En la pista, lote número 61, son 11 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 3.390 kilos, el peso promedio para cada una de 308 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 33 de la mañana, lote número 61. ¡Gracias!